Hemos estado relevando, ¿verdad? Viendo la cantidad de trabajadores que hay en las distintas empresas. Hemos relevado tres empresas, dos de Valleviejo y una de Capayán, donde, bueno, por ejemplo, la empresa El Alto tiene 16 trabajadores, de ellos 5 permanentes y 11 en cosecha, muy poca gente realmente para la cosecha. De ellos hay 11 trabajadores de Catamarca, 11 de Santiago y 11 de Tucumán. Perdón, uno de Tucumán. En Los Morteros, la empresa Los Morteros, que queda ahí en Capayán, se relevaron 34 trabajadores, 6 permanentes, 28 en cosecha, Catamarca tiene 10 cosecheros, Santiago 22, Salta y Buenos Aires, un cosechero de cada provincia. Y después en Cerro Huacho, relevamos, hay 20 trabajadores, 9 permanentes, 11 en cosecha, Catamarca tiene 10, Santiago 8 y San Juan 1 y Jujuy 1 trabajador. O sea que estamos viendo que hay muy pocos cosecheros en los lugares. Pero, además de esto, hay que resaltar que hemos encontrado en estos tres campos, digamos, situaciones de muy mal estado en los albergues, ¿verdad? Es lo que venimos sosteniendo y pidiendo a las empresas. Siguen los galpones, albergando gente en galpones, sin cielo raso. Ustedes saben que hay veces que la temperatura supera los 40 grados y dentro de un galpón debe hacer 50, 60 grados, más allá que pongan un ventilador o lo que sea. Si no le ponen los cielos raso, el trabajador no se puede recuperar para el otro día. ¿Qué condiciones estaban estos trabajadores en estas empresas? No, no, la gente está registrada, está registrada lo que sí... ¿Qué condiciones de trabajo en los lugares? No, los lugares, bueno, los albergues... ¿Cómo se encontraron? Los albergues que hemos encontrado son un desastre, la verdad que son un desastre, son paupérrimos, porque son empresas que hace 20 años que están haciendo la explotación, yo hace 3 años que estoy en el Renato, le estoy pidiendo que mejore la situación de los albergues y sin embargo seguimos viendo en estas 3 empresas, que les acabo de nombrar, que la situación para los trabajadores no es de descanso. Inclusive no tienen cocinas en muchos albergues, hay camas que ponen bidones para apoyar y ahí duermen los trabajadores. Entonces, esto es lo que le venimos sosteniendo y bueno, la única verdad es la prueba, la verdad es la realidad. Entonces, nosotros les acercamos fotografías a ustedes para que puedan mostrar de alguna manera cómo reciben estas 3 empresas a los trabajadores. ¿Se han hecho las actas correspondientes? Se hicieron las actas, yo acabo de enviar a los inspectores, hablé con el director de inspección laboral para que mande inmediatamente a la gente de higiene y seguridad porque esto no puede seguir así. Los trabajadores no se merecen que los reciban así, que puedan albergar en esos lugares. ¿Por más pocos que sean, digamos? Por más pocos que sean, porque mañana pueden traer 10, 20 trabajadores más y van a estar en las mismas condiciones. Ustedes fíjense en los baños, hay baños que parece que hace 3 años que no los limpian, que están percudidos de mugre. El trabajador no los pueden recibir de esta manera. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar. Pues claro. Sí, no. Gracias por ver el video.